Esta cumbia no es de la costa, no es de la costa norteña Esta mi sabrosa cumbia es de la costa sureña La bailan en Barranquilla, la bailan en Cartagena Y también en Magdalena, esta cumbia tumaqueña Y también en Magdalena, esta cumbia tumaqueña Negra tumaqueña mueve la cadera Como el viento suave mece las palmeras Negra tumaqueña mueve la cadera Como el viento suave mece las palmeras Esta cumbia no es de la costa, no es de la costa norteña Esta mi sabrosa cumbia es de la costa sureña La bailan en Barranquilla, la bailan en Cartagena Y también en Magdalena, esta cumbia tumaqueña Y también en Magdalena, esta cumbia tumaqueña Negra tumaqueña mueve la cadera Como el viento suave mece las palmeras Negra tumaqueña mueve la cadera Como el viento suave mece las palmeras No, no, no No, no, no No, no Gracias por ver el video